Ahora, prepárense para entrar en un nuevo capítulo de La Llamada de la Suerte, con ustedes, José Ortiz. Saludos hermanos, bienvenidos nuevamente a otro programa más, La Llamada de la Suerte, donde se le da un consejo de acuerdo a su problema. Regresamos en breve. Si un buen samaritano encontraste, fue Dios quien lo puso en tu camino, no lo rechaces. Cuando una mano amiga o un ser que te comprenda necesites, el buen samaritano te espera. Hola, ¿quién me habla? De los santos. Dame tu fecha de nacimiento. 12 de septiembre. ¿De qué año? Del 1973. Del 1973, vamos a ver qué te depara el futuro. Me estás llamando porque la preocupación que tiene en estos últimos tiempos o días, te preocupa tanto que te pasas llorando, estás muy triste. Hasta en la misma voz se te nota. Sí. Una tristeza muy grande. Entonces tienes unas cuantas preguntas en tu mente, pero no encuentras la respuesta a esas preguntas. Sí, estoy muy preocupada ahora porque... Muy triste. Sí, preocupada y triste, las dos cosas. Sí, me ibas a decir por qué, pero aquí me están presentando en las cartas un problema muy serio. Eres negociante porque veo que te veo en negocio. Sí, yo tengo un negocio de mueblerías y artefactos para la casa, cosas para la casa. ¿Y de dónde me llamas? Ahora te estoy llamando de la casa. Sí, ¿de qué parte? ¿De qué condado? Del Bronx. ¿Del Bronx? Del Bronx. Saludo a todos los del Bronx. Thank you. Sí, pero ese no es el problema porque el problema no es el negocio, el problema tiene que ver con la casa. Bueno, sí. No con el negocio. Casa, no con el negocio. El negocio está bien. Sí, mira, yo vivo sola, yo vivo con un perro, simplemente con mi perrita. Dice que vive con una perrita. Sí. Pero aquí no me presentan ninguna perrita, me presentan, te veo sola. Sí, lo que pasó fue que se metieron en la casa. Yo tengo una muchacha que se queda en la casa para que no se quede el apartamento suelo. Y esa muchacha, yo apenas tengo como dos semanas con ella trabajando conmigo, pero yo tengo mucha confianza en ella. Una muchacha que te cuida la casa, que te limpia y... Sí, ajá. Entonces, yo cuando voy a trabajar, la dejo ella aquí a la casa. Y cuando vengo a las seis de la tarde, ni encuentro muchacha, ni perro, ni casa. De otra manera, tú dices, llegué a mi casa y encuentro la casa vacía, me robaron. Sí. Me llevaron todo. Todo, 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 todo. Pero aquí me están presentando claramente que sí, es un robo, pero hay algo más detrás de ese robo. Porque lo que tú tienes en mente, pues fue la muchacha que me robó todo. Sí. Y se llevó todo. Entonces, estás pensando y buscándola a ella, pero no sabes de dónde, dónde ella vive, su familia, no tiene ninguna información. No, no tengo idea de nada. Que eso fue uno de los errores tuyos cuando tú vas a contratar a una persona que trabaja en tu casa. Eso es muy delicado. Tú tenías que coger dirección, fotografía, información de ella, identificación, todo claro. Claro, porque las cosas claras, pues conservan amistades. Fue uno de los errores tuyos, por una parte. Pero lo que tú sufres, no tanto por lo que te robaron. Te robaron prendas, te robaron... Todo, 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 todo. Todo lo de la casa. Claro. Pero el sufrimiento tuyo no es solamente por las cosas materiales de la casa, sino por el perro. Sí. Yo quiero a mi perro, porque esa es mi única compañía y el único regalo que yo tengo que me dio mi papá. Y tú lo, tú querías, no es un perro, una perrita. Es una perrita. Y tú la querías, esa perrita, como si fuera tu hija. Sí. Eso es lo que tú quieres. Pero te tengo noticias por una parte, porque tú vas a recuperar la perrita y otras cositas más. Porque esto fue una preparación, esto lo prepararon para... Pero ella tiene que ver en eso. Ella tiene algo que ver en eso, porque cómo va a ser que van a robar mi casa y se la van a llevar a ella y a mi perro. Es posible que tenga algo que ver, pero aquí me presentan un grupo de personas que están envueltos en eso. Y vas a recibir una llamada telefónica donde te van a pedir dinero porque las personas que han hecho eso saben que tú tienes negocio y saben lo que está pasando, saben que tú estás sola. Eso es lo que están presentando. Esa llamada la vas a recibir pronto. Y yo quiero que tú confirmes y me llames también y me digas, mira, recibí la llamada. La perrita la vas a recuperar. Ojalá yo recupera mi perrita. A mí me interesa más la perra que tú. Tú tienes dinero. Sí, yo puedo conseguir más. Yo puedo rellenar mi casa cuantos días quieras, pero mi perrita no. El error, pero el error fue tuyo por una parte porque cuando uno lleva a alguien a su casa tiene que saber a quién uno lleva, ¿ok? Claro. Ok, me estás llamando para eso sobre la perrita y la perrita la vas a recibir. Ay, ojalá. Yo recibo mi perrita y la quiero tanto. Ok, va a haber dinero envuelto. Si tienes que dar algún dinerito, y tú sabes, también avisa a la policía porque ellos tienen que saber lo que está pasando. ¿Está bien? Lo mejor que yo puedo hacer. Bueno, cuídate mucho, que Dios te bendiga y cuídese un poquito más. Ay, muchas gracias. Se resuelva el programa. Se preocupe que yo lo vuelva a llamar para informarle. Dios te bendiga. Adiós.